¡Ha nacido a sí mismo! ¡Mila, mila, mis amores! ¡Ahora sí la cosa se va poniendo buena! ¡Estamos en el día 20! ¡Vamos, vamos a abrir la gavetica! ¡Ay, qué lindo! ¡Miren lo que nos dejó Santa! ¡Un arete de Gucci! ¡Qué tacaño está Santa! ¿Dónde está el otro? ¡Solo voy a dejar este uno! Y se está llevando mucho, mucho la moda de un arete sí y un arete no. ¡Gracias Santa por ser tan fashion! Y tú, vete a ver el video nuevo. ¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! ¡Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo! Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Andale! ¡Te voy a esperar! ¡Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo lógicamente por aquí abajo, así que corre a suscribirte, mis amores. Y una vez más, bienvenidos a lo que será uno de los videos más importantes de este canal. Mis amores, ustedes comenzaron esta aventura conmigo y hoy esta aventura está dando frutos gracias a ustedes. Y es que mi bebé, mi niña, mi todo, ha nacido a sí mismo. ¡Mila, mila, mila, mis amores! Mi marca Mila, Mila Brand ya está en vivo a sí mismo para que ustedes la disfruten, para que vayan a estar ahí un chismecito a ver qué les parece. Y hoy quiero presentarles varios de los artículos que ya tenemos en la página porque ustedes me han dicho y me han escrito ¡Cami, pero queremos ver cómo se ve! ¡Cami, cómo tú lo usarías! ¡Cami, Cami, Cami, Cami! Y aquí estamos para complacer, mis amores. ¡Aquí, que fushi! ¡Que llegue el primer artículo de Mila, mila! ¡Y ha hecho entrada triunfal! ¡Rosy! Así mismo, oh, rosy, oh, rosy. Esta pijamita 100% seda. Así mismo. Y bueno, me estuve inspirando un poquito en todo esto de las flores que a mí me encantan, me encantan, me encantan. Pero también quería tener como que algo un poquitico más sexy. Y se van a dar cuenta que las líneas son rosaditas, claras y blancas. Pero en las líneas también dicen Mila, Mila. Y miren la parte de arriba. La parte de arriba es demasiado, demasiado cool. Tiene esto que es como un cuellito que va hacia abajo. A mí me encanta porque uno se ve como que más elegantoso. Y saben qué? Yo hasta la utilizaría. ¿Adivinen qué? Yo me la pongo con un día y me voy para la calle. Así mismo. O con un traje de baño y me la pongo por arriba. Y miren qué chulo lo que dice atrás de Stick. Así mismo pinta labios. Y mis amores, ustedes se preguntarán, Cami, ¿pero por qué tú saliste con pijamas? Y a ti lo que te gusta son las carteras. No se vayan a pensar que no vienen carteras. Mis amores, en el mundo de Camila y en Mila, Mila, viene de todo. Pero quise empezar con lo que fueron las pijamas. Porque ustedes sabían que las pijamas, hace muchos, muchos, muchos años atrás, fue un símbolo de empoderamiento de las mujeres. Y saben qué? Yo amo, amo que las mujeres seamos triunfadoras. Amo que se nos respete. Amo que las mujeres sean así como que lo más brillante de este mundo. Porque saben qué, mis amores? Nosotras somos las que damos vida. Así que no los merecemos. Y ustedes sabían que Coco Chanel también fue una que puso las pijamas bien adelante. Así mismo, ella era muy, pero que muy conocida por sus pijamas. Rosie está dividido en dos piezas. Así mismo, tiene este short. Y bueno, a este short le pusimos lo que fue este elástico por aquí atrás. Porque ustedes saben que a veces uno, pues, engorda un poquitico más. Y el elástico siempre nos ayuda. Porque estira, 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 estira. Pero bueno, si tú quieres estar un poquitico más así que sueltecita, también tenemos tallas M y tallas L. Y se pueden dar cuenta que la pijama es totalmente doble a sí mismo. Que no te va a dar nada de frío. Porque miren, tiene telita por aquí adelante y telita por aquí atrás. Y por ahí viene llegando Daisy. Para los que no me conocen, Daisy es mi flor favorita. Y bueno, me estuve inspirando en esta flor para este robe que es tan rico. Y a la vez, al ser 100% seda, es tan refrescante y así como que a veces frito. Pero a la misma vez me da calorcito. Ay, no sé, Daisy tiene esta super mega Daisy por aquí atrás. Igual ustedes la van a estar viendo en pantalla porque yo me cambié y se los modelé. Y esta sí les puedo decir que es reversible. Miren, la podemos cambiar. ¡Tarátatán! Miren, queda rosada. Daisy también es el monograma de Mila Mila. Así mismo se van a dar cuenta que es una flor. Pero adentro de la flor también hay como un garabatico ahí. ¿Verdad? Ese garabatico es una C por si no se habían dado cuenta de Camila. Y bueno, quisimos hacerla así como que especial. Y miren qué lindo quedó ese logo. Déjenme decirle que es una sola talla. Es decir, que si tú estás flaquito, gordito, medianito, te va a quedar. Y también Mila Mila está loca y de todo por verte. Así que desde que tengas tu pieza en casa, por favor, taggeanos. Porque te queremos poner en nuestra página que si tú no estás siguiendo Mila Mila y no me estás siguiendo a mí, yo no sé qué tú estás esperando. Y bueno, una de las cosas que yo quería que tuviera Mila Mila y sobre todo los robes es esta cintica que está aquí adentro. Mis amores, esta cintica muchas veces no la tienen, lo que son estas camisetas grandes, estos robes. Y lo que hace es que se le va abriendo uno, se le va abriendo y cuando vienes a ver uno está medio en cuero. Otra de las cosas que yo quería era que Mila Mila tuviera, miren, esta soguita aquí pegada. Yo no sé ustedes, mis amores, pero todos mis robes, casi todos los que no vienen pegados, están perdidas. Es que se caen del perchero o se quedan en la lavadora y después no hay quien los encuentre. Así que dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un rob que la tenga ya pegadita porque yo no puedo estar con esos sufrimientos de que se me esté perdiendo. Daisy es una bata que yo utilizaría cuando me esté cambiando, cuando me esté maquillando. También me atrevería a ponérmela como un timono. Así, mis amores, saben que se está utilizando muchísimo esta onda de ponerte un pantalón, un jean y quizás unos tenis. Y te tiras este rob arriba y te ves súper, súper fashion. Así que por Instagram me verán creando muchísimas combinaciones con todas estas cositas de Mila Mila. Mis amores, y aquí llegó Dulce. Y Dulce creo que hasta ahora es el único nombre hispano que tenemos en Mila Mila. Pero miren por qué le puse Dulce, porque tiene estos helados. Miren qué hermosos están. Dulce es el único conjunto que no es 100% seda. Es de esta tela así, un poquito más elástica. Y hasta ahora yo he estado utilizando Dulce, no solamente para dormir y no solamente para estar aquí en la casa, pero también para montar bicicleta, para ir al gimnasio. Me parece súper, súper fresquita así. Y miren este shortcito, qué bonito. Queda sueltecito, no te queda mega apretado. Así que para el gimnasio va súper bien. ¡Huepa! ¡Ya ha llegado Estela! Adivinen por qué le pusimos Estela. La cosa fue que empezamos a darnos cuenta que nos había quedado este diseño de pijama que es igualito, igualito al Rosie al que estuvimos viendo anteriormente con muchas estrellas. Y dijimos, ¿sabes qué? Se va a llamar Estela. Así que nada, le pusimos a Estela y ahí me parece un nombre súper, súper chulo. En este se van a dar cuenta que es un poquito más apretado porque en este me puse un extra small. Es decir que este es así como que más apretadito. Y Rosie lo tengo en un small para estar así un poquito más lusa. Tú déjame abajo en los comentarios cuál te gustaba, el de Estela o el Rosie. Y bueno, ustedes se estarán preguntando, Cami, ¿y cómo se llama el que tú tienes puesto? Mis amores, el que tengo puesto se llama Maris, dedicado a mi bella perrita Maris. Miren qué hermoso está Maris. Maris tiene el mismo corte que el anterior que estuvimos viendo de Daisy, pero atrás tiene, miren a mi hermosa Maris, que es un súper mega billete de Asim. Ahí está, demasiado cool. Yo amé, amé este diseño. Me encantó cuando lo estábamos haciendo. Me encantó cada detalle que estuvimos poniendo. Y obviamente, miren, sigue aquí el patrón de la Daisy. También dice Mila, aquí súper grandote. Y miren, en las manguitas hay dos líneas. Y esto fue algo de mucho debate. Cuando estábamos creando este robe, antes no sabíamos que si queríamos uno, que si queríamos dos. Ahí está, demasiado cool. Amé, amé el Maris. Hasta ahora es tan bien reversible como el Daisy. Y una vez que lo miras, se queda así como que es rotado con blanco. Y sigue todo este patrón de la C así bien enredado. Yo siempre les he dicho que a mí me encanta un empaque bonito. Muchas veces me compro los productos más por el empaque que por el propio producto. Así que Mila, Mila no se podía quedar atrás con su empaque. ¡Tarán, mis amores! Mila, Mila viene en esta cajita. Miren qué dura está. ¡Ay, Dios mío! Esta cajita, ya saben qué. Para que guarden las cartas de amor que les hagan sus novios enamorados, mamá, papá, quien sea. Miren qué hermoso. Mila, Mila viene en esta caja. Aquí dice Mila. Y aquí dice www.milamila.com Para que no se te olvide dónde hiciste tu comprita. Y justo adentro te encuentras el producto. Y miren el fondo, qué bonito está. Es así de unas pelotitas. Miren qué bello. Yo amé, amé estas cajas cuando me las enseñaron. Así diseñadas ya, no lo podía creer, no lo podía creer. Y bueno, adentro te encuentras este tissue paper que dice Mila, Mila también. Y en las gallitas también dice Mila, Mila. Y obviamente adentro está tu producto. En este caso hay una batizca Daisy, creo que tenemos aquí adentro. Creo que me ha gustado igual el empaque que el producto. Lo he hecho con muchísimo, muchísimo amor para ustedes. Espero que lo disfruten. Recordarles que siempre, siempre, siempre lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios. Si quieren ver algún otro producto nuevo. Pero como primicia, les voy a estar mostrando algo que va a salir también en Mila, Mila. Este producto ustedes todavía no lo han visto en la página. Pero esto es lo próximo que viene. Mis amores, ustedes saben que yo amo estas cintas en la cabeza así amarrada. También las utilizo en las carteras, también las utilizo en las ropas. Así que Mila, Mila viene con muchísimos, muchísimos cintillos. Y espero que les guste muchísimo porque los diseños a mí me han encantado. Y bueno, es que Mila, Mila está aquí también para complacer peticiones. Ustedes saben que gracias a ustedes que yo he podido hacer mis sueños realidad. Y Mila, Mila no se queda para Mila, Mila. Es gracias a todos ustedes, mis camilovers. Así que nada, ahora sí me voy a estar despidiendo de este video. Les mando un beso, un beso, un beso, un beso. Espero estén disfrutando muchísimo, muchísimo, muchísimo esta temporada de diciembre que yo tanto amo hacer para ustedes. No se les olvide que si compran alguno de estos productos, por favor, taggeadme. Quiero verlos, quiero ver cómo les quedan los Mila, Mila. Les mando un beso, un beso, un beso. Y colorín colocado, el mundo de Camila. ¡Por hoy se ha acabado! ¡Suscríbete al canal!